Amigos televidentes, la obra o la mega obra que a lo largo de toda la historia podemos recordar y vamos a recordar para siempre una vez esté concluida, aunque nos represente inconvenientes en el presente, la que se está realizando en Managua y que va a representar la arteria principal de nuestra capital, avanza. Piano, lontano, pero avanza. Y por eso tenemos hoy a Reina Rueda, alcaldesa de Managua, nos acompaña para hablar precisamente del avance, porque es visible, lo estamos viendo en carretera norte, lo estamos viendo en el extremo que nos representa a partir del 7 sur, de plásticos modernos, pero ahí vamos caminando y sobre ese tema hablamos hoy. Bienvenida mi estimada alcaldesa. Buenos días, gracias Absalom por la invitación de permitirme entrar a los hogares de las familias nicaragüenses a través de tu programa, muy contenta de estar acá. Reinita, poco a poco, pero avanzando. Así es, así es, con paso firme. La modernización de nuestro municipio en las diferentes etapas que hemos venido atendiendo nos permite ver una nueva Managua realmente, una Managua hermosa, una Managua iluminada, una Managua accesible con los diferentes proyectos que hemos venido realizando gracias a esa voluntad de nuestro buen gobierno, de nuestro presidente, el comandante Daniel, y de nuestra vicepresidenta, la Compa de Rosario. Bueno, hay partes donde no podemos ingresar todavía. Bueno, entre comillas, pero después vamos a estar hablando de eso porque sí lo estamos viendo. Bueno, pero lo que está visto inmediatamente es lo que está haciéndose en carretera norte. Ya vemos, ya le vemos las casas al pueblo. Así es, efectivamente. Desde la última vez que estuvimos acompañándote en tu programa, nosotros dimos a conocer un avance. En el caso del tramo 4, mencionamos que en ese momento teníamos un avance del 15% en el caso del tramo 4. En el caso del tramo 1, llevábamos en ese momento el 33%. Ahora con mucha alegría y muy contentos nosotros del avance que tenemos. En el caso del tramo 1, nosotros llevamos un avance del 46%. Y en el caso del tramo 4, ya llevamos un avance del 24%. O sea, hemos avanzado muy bien a pesar de las lluvias que hemos tenido, pero que ya teníamos ese previsto. Y ahí estamos viendo las imágenes. Estas son, me imagino yo, actualizadas. Así es, así es, totalmente actualizadas del avance. Nosotros vemos, ¿verdad?, lo que es la colocación ya de la carpeta, de lo que es el concreto hidráulico, el avance que nosotros tenemos. Y la amplitud, ¿verdad?, recordemos que del tramo 1, 2 y 3 vamos a estar ampliando a 10 carriles. Y del tramo del Cristo Rey hacia la intersección de carretera norte a 8 carriles. Es una obra histórica, icónica realmente y el avance es significativo. Como te mencionaba, el avance global hasta el momento llevamos del 24% en su totalidad. Nosotros ahorita estamos trabajando de forma simultánea en tres componentes. De forma simultánea en los dos tramos. Estamos hablando de lo que es la ampliación de la red vial, pero también lo que es la modernización de la red eléctrica y lo que es el drenaje pluvial mayor. En esos tres componentes nosotros estamos trabajando de forma simultánea. Y vamos avanzando muy bien. Ya te dimos a conocer anteriormente lo que es en porcentaje el avance. Y sobre todo pues la preocupación nuestra de servirle mejor cada día a nuestro ciudadano, a la familia de nuestro municipio. Y es una obra que va a venir realmente a cambiar totalmente el rostro de nuestro municipio y lo que significa desde el punto de vista la dinamización económica. Tremenda toma esta. Así es, sí, sí, estamos muy contentos realmente con el avance. Nosotros ya estamos haciendo la prueba de trasplantar las primeras plantas de los 25 árboles que vamos a estar sembrando. ¿25 mil? 25 mil, exactamente, en el primer tramo. Y estamos haciendo la prueba de adaptación de las primeras plantas de lo que es el ornato en el primer tramo. Entonces, según el comportamiento que tengamos, la adaptación que tengamos de los primeros árboles sembrados, ya vamos a empezar, recordemos que ya tenemos en nuestro vivero municipal, ya desde hace tres años estamos ya cultivando esos 25. ¿Y van a poner una sola especie de árboles? No, no, no. ¿O van a variar? Sí, en este caso van a ser más de 20 especies que vamos a tener de árboles en todo el tramo de los 10 kilómetros. Estamos realmente muy comprometidos en seguir avanzando, transformando nuestro municipio y mencionar la arteria principal que atraviesa nuestro municipio Managua y que va a cambiar totalmente su rostro. Es impresionante que ahí lo que estamos viendo es que es una toma de punta a punta. Así es, así es. Y recordemos que el primer tramo llega hasta lo que es el barrio René Cisnero, exactamente. Entonces estamos hablando de más de dos kilómetros en esa zona y ya hemos avanzado muy bien la colocación. Ahorita nosotros en esta primera intervención, tanto del tramo uno como del tramo cuatro, estamos interviniendo siete cauces. En su totalidad, en los 10 kilómetros van a ser 11 cauces, pero ahorita estamos interviniendo siete. En el caso del tramo uno, nosotros estamos hablando de cauces como el arroyo, estamos ahorita ya el 95%, tanto el cauce también de Coajachillo, lo que es San Isidro de Bola. También estamos avanzando muy, pero muy bien realmente en esta zona, así como el arroyo también. Son cuatro cauces en el tramo uno. En el caso del tramo cuatro, ahí nosotros tenemos el principal, que es el cauce oriental, que llevamos un avance significativo también, y lo que es el cauce de horizonte y los cuaresmos. Bueno, ahí estamos viendo ya estas imágenes en carretera norte, que son los donde van a descansar los puentes, que ya empezaron a ser colocados. Ya prácticamente tenemos colocados, son 20 pilotes que vamos a tener ahí. Esas estructuras van a sostener lo que son los puentes, y nosotros vamos avanzando puentes de 700 metros de longitud, amplios totalmente, que va a venir a transformar esa zona totalmente. Es el que tiene mayor dificultad por las obras que se están realizando. Nosotros todavía, todo lo que es el 2025, vamos a estar trabajando en esa zona, pero primero Dios, ya en diciembre, vamos a estar entregando los puentes ya totalmente terminados. ¿Pero de carretera norte? Carretera norte, sí, después del 25. O sea, ahorita hasta diciembre entregaremos los puentes. O sea, ese va a ser el regalo de la alcaldía de Managua a los capitalinos del niño Dios. Ay, bendito sea Dios realmente, ¿verdad? Por todo este esfuerzo que hace nuestro buen gobierno. Pues lo vamos a esperar en el Día de Reina. Día de tu cumpleaños. Ay, es una bendición, es una bendición realmente. Ya nosotros entramos uno, primero Dios, en diciembre estaremos entregando. Recordemos que ahí no tenemos la estructura que vamos a tener en carretera norte, como es la construcción de este paso desnivel de los cinco que vamos a estar realizando en el trayecto de los 10 kilómetros. Reina, uno ve estas tomas y queda impresionado. Pero realmente desde el triperido, no sé si te metes a YouTube, a mí me ha dado por ahí, pues, ya pocas películas, no tengo tiempo para ver ese tipo de cosas, me fascinan los documentales, empaparme a través de las cosas que se presentan en YouTube. Y hay un canal, quiero darle el crédito y felicitarlo por lo que está haciendo el canal nicaragüense, se llama. Ha hecho unos recorridos por el triperido de toda la obra, que hasta en ese momento uno, por supuesto, hasta son actualizadas, pero él la está haciendo igual de día a día. Y si te das cuenta, cada nicaragüense que tiene acceso a ver esos reportajes, de cómo avanza la obra, la capacidad de ingeniería que se está desarrollando ahí. Sí, sí. Es la pasión, la pasión que sienten las familias o hermanos y hermanas que se dedican a tomar, a hacer esas tomas. Es la pasión que siente la transformación, orgulloso de lo que estamos haciendo, porque eso se llama orgullo. Se siente orgulloso de cómo va transformándose su ciudad. Es cuando nosotros hacemos concurso de los niños, cómo quieren su ciudad, cómo quieren Managua. Y nosotros nos quedamos impresionados de la mente creativa de los niños, cómo dibujan, cómo quieren que sea su municipio. Es decir, nosotros vemos estos programas también. Se apasionan de toda esa obra que se están realizando en nuestro país. Y aquí, pues, en Managua, cómo se ha transformado. Año con año, las familias que nos visitan de fuera nos manifiestan que cada año que vienen a Nicaragua algo diferente tiene, algo más bonito. Ahora, hay algo importante que merece también un reconocimiento. Este tipo de mega obras, que son enormes, toman su tiempo. Hay una gran problemática alrededor de todo lo que genera alrededor. Es decir, hay viviendas afectadas, hay empresas afectadas. Pero, a pesar de eso, lo importante a resaltar, reinita, es que la gente está realmente enterada de lo que va a representar en el futuro para su vida. Así es. Y entonces lo acepta. Sí, pues, estamos incómodos, pero lo acepta. En el sentido de que va a servirle más adelante y le va a dar un sentido de plumalía enorme. Así es, así es. Claro que sí hay inconvenientes y hay molestias, incomodidades realmente, porque la obra que se está realizando pues es algo que también conlleva de cierto sacrificio que debemos de hacer nosotros, los ciudadanos, para que pueda ser realidad estos sueños. Después vamos a ver cómo nos vamos a sentir, ¿verdad? Puedes ver ya finalizada esta obra, que va a venir a transformar, dinamizar la economía, darles oportunidades a miles y miles de hermanos de emprender sus negocios, ¿verdad? Y el bienestar, recordemos que nosotros estamos contemplando varios componentes en esta transformación vial, en esta modernización de la arteria principal de nuestro municipio, además de la dinamización económica, la comodidad, la conectividad que va a tener dentro de nuestro municipio. No solamente para los Managua, realmente esto viene a servir, ¿verdad? De conectividad también a muchos hermanos y hermanas que vienen a hacer negocios de fuera, de Managua. Y estamos viendo que ese cauce que ha sido fundamental para los desagües de todas las precipitaciones pluviales que se nos vienen, va a ser parte de la red vial. Así es. Queda totalmente sellado. Así es. En el caso del cauce oriental, en el tramo 4, sí, va a estar totalmente tapado. Y es enorme el recorrido. Así es. Estamos hablando de 3.5 kilómetros en su totalidad. Nosotros ahorita llevamos revestidos 500 metros, 500 metros de longitud de los 800 que vamos a estar atendiendo en esta primera etapa. Y vamos avanzando muy bien. Recordemos que hay también esfuerzos que no se ven en todo lo que es la parte subterránea que viene, ¿verdad? Todo lo que es la fibra óptica, todo lo que son... Sí, porque ese es otro trabajo. Todo lo que es el trabajo aparte, puede decir. Así es. Por eso el avance es significativo que hemos tenido. Pues no solamente la carpeta que vemos, la cubierta por encima, sino todo lo que conlleve el trabajo que ha venido de forma minuciosa tiene que ser la parte subterránea y la modernización, como te decía, que se está trabajando ahorita de la red eléctrica. Y ahora, a propósito de la red eléctrica y subterránea, ¿va a quedar con postería la transmisión eléctrica o va a subterráneo? Subterráneo una parte, pero nosotros recordemos que estamos contemplando en el caso de las luminarias, en todo el recorrido de los 10 kilómetros, son 1.903 luminarias. Eso va a ser. Exactamente. No extraordinario realmente. Y este es un esfuerzo con las diferentes instituciones, un esfuerzo interinstitucional también para trasladar lo ya existente, pero la modernización que estamos haciendo. Impresionante. Esa arteria va a cambiar totalmente Managua. Y me decías que ya empezaron a sembrar los primeros arbolitos. Eso es importante. Me imagino que, obvio, no hay que ser muy inteligente para eso, hay un sentido de ornamentación en ese particular para darle figura y sentido a lo que van a hacer. Así es. Una parte de los árboles que estaban, muchos los trasladamos, pero otros los tuvimos que quitar porque efectivamente lo que es este en la parte eléctrica afectaba y la de comunicación, entonces era imposible no quitarla. Sí, porque pasaban por arriba. Pero sin embargo ahora es totalmente según los estándares internacionales también que conlleva la construcción de estas mega obras. O sea que el espacio aire de toda la vía va a estar libre de cables entre sí. Así es. Así es. Totalmente moderno. Además de que estamos atendiendo en todo el trayecto, son 33 barrios. Vamos a tener 24 paradas. Eso es increíble realmente esta obra maravillosa que viene a transformar nuestro municipio en las tomas actuales. Para aquellos que digan, ay, ¿cuándo terminan? Espérense. Espérate la plumalía que va a tener tu propiedad cuando todo esto termine. Y aquellos empresarios que les va a representar esto también tienen que ir pensando en formatear la mente a la modernidad y ubicarse arquitectónicamente en todo lo que va a representar toda esa línea preciosa que va a ser esa arteria. Tengo que hacer una breve pausa comercial. Regreso con Reynita Rueda, alcaldesa de Managua. Hace unos 30 años atrás aproximadamente, y todavía en el 2007, uno cuando andaba por las calles de Managua, bueno, sobre un montón de hoyos por todos lados, había que hacerlas más grandes para que alcanzaran los hoyos, andaba uno en su vehículo y andaba contando cuántas calles estaban pavimentadas. Ahora uno anda contando cuántas calles están sin pavimentar, que son poquísimas, porque ese plan calle es, bueno, por supuesto que le reviste una gran dignidad a la capital, ornamentalmente y metropolitanamente hablando, pero la dignidad que le devuelve a los hogares, eso es brutal porque hablamos de salud, hablamos de negocios, hablamos de emprendimientos, de tantas cosas que representan todo eso. Así es, dignificando la vida de la familia y es el propósito de nuestro buen gobierno cuando fue creado este programa de Calles para el Pueblo. Viene a cambiar total, a lo inmediato, el rostro del barrio, pero sobre todo dignificando la vida de la familia, dándole oportunidades a mejorar sus condiciones de vida, que es el propósito principal. Por eso decimos que este modelo que impulsa nuestro buen gobierno es un modelo de amor, un modelo solidario que respalda, acompaña a las familias en las diferentes dificultades que nosotros como familias podemos tener. Y a través de estos proyectos y programas que vienen a mejorar totalmente la vida, como es el programa de Calles para el Pueblo. Pero nosotros este es un proyecto, un programa nuevo, nuevo porque desde el 2007 esa voluntad política se ha vuelto expresa, se ha vuelto una realidad, devolviéndole ese derecho a la familia de vivir mejor. Y nosotros vamos avanzando muy bien en cada uno de los barrios de nuestro municipio, en las comarcas, en todas las zonas de nuestro municipio. Hemos venido atendiendo a través de este programa que es articulado con nuestro gobierno central, a través de las transferencias municipales, haciendo efectivo estos proyectos sueños hechos realidad. Nosotros para este año, y cada año aumentamos en cantidad realmente el programa, nosotros para este año tenemos previsto atender 1.417 cuadras, de esas ya nosotros hemos entregado hasta el día de hoy 772 cuadras, totalmente nuevas, ¿verdad?, para nuestro municipio y los diferentes barrios. Eso significa el 54% de cumplimiento de este año 2024. Ya nosotros el transitar la conectividad de barrio a otro, e inclusive de distrito. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos donde hemos ya conectado a través de la red vial al distrito 7 con el distrito 5. Y eso a nosotros nos garantiza de atender mejor a la familia de forma efectiva. Y vemos la alegría. Siempre nos acompañamos, ¿verdad?, con las familias que celebran esta restitución de derechos de parte de nuestro buen gobierno a tener calle dignas, a transitar de forma segura. Muchos hermanos que se movilizan en silla de ruedas, en muletas. ¿Cómo viene a cambiar los niños? ¿Cómo se reúnen las familias por la tarde? Viene a cambiar totalmente hasta el comportamiento de la celebración que tenemos en cada uno de estos barrios que se les restituya este derecho a transitar de forma digna en calles nuevas. Bueno, yo recuerdo cuando fui concejal de Managua, en Los Cabildos, que esa era la principal demanda de la población. Calles para el pueblo. Así es. Calles para su barrio. Así es. Y sigue siendo realmente la mayor demanda que tenemos. Y vamos poquito a poco atendiendo todas esas solicitudes de la familia que se hacen a diferentes asambleas a través de los cabildos municipales, efectivamente, como lo decía vos. Entonces, nosotros y barrios, que nosotros vamos a celebrar con la familia, vamos a inaugurar, que tal vez tienen 15 cuadras, y de esas hemos atendido 10 y se nos hacen falta 5. O sea, la confianza que tiene la familia de expresar, ¿verdad?, de que lo que sienten. Y es legítimo. Y nos pone contentos, realmente, el platicar con la familia, la comunicación directa, nos viene a nosotros a construir cada uno de nuestro presupuesto cada año, ¿verdad?, pero con ese rostro de familia, con ese amor, con ese acompañamiento a la familia. Ellos nos mandatan qué hacer, ¿verdad?, a través de nuestro municipio, a través de nuestro plan. Ahí es donde se traduce, realmente, la política de los derechos humanos, haciendo este tipo de obras que son calles, pero existen otras prioridades también. El programa Bismar Martínez. Sí, así es. Ya estamos viendo aquí en el mero casco de Managua, frente al Estadio Nacional, ya esos apartamentos, entre los múltiples proyectos que tiene, va creciendo. Así es, en las diferentes urbanizaciones que estamos atendiendo, seguimos construyendo la vivienda, realmente, y recordemos que acabamos de tener la Feria Nacional de Viviendas, en los palmes. Hay que cantidad de familias, desde muy tempranas horas, solicitando información en cada uno de los estampos, y ahí estábamos nosotros, como Alcaldía de Managua, con nuestro programa Bismar Martínez, donde la familia llega a pedir información, y muchas de ellas ya llenan documentos realmente interesados en obtener una vivienda o un terreno, un lote de terreno. Entonces, nosotros seguimos cumpliendo con este mandato de nuestro buen gobierno, articulado, efectivamente, porque esto ha sido una voluntad política, creando estrategias, creando programas y proyectos para que las familias accedan a ese derecho, a ese derecho de tener una vivienda y un lote de terreno. Este que estamos viendo en pantalla. Nosotros tenemos el Camino del Río, nosotros vamos avanzando también en las viviendas que tenemos en las diferentes urbanizaciones, y en las diferentes etapas, porque no solamente... Eso va a ser la rotonda. Así es, así es, así es. ¿Cuántas viviendas están levantando? Nosotros ahorita... ¿Es que se miren? No, es maravilloso, es maravilloso todo lo que hemos avanzado en las diferentes urbanizaciones, y ha entregado. Nosotros hasta el momento ya llevamos entregadas más de 7.000 soluciones habitacionales, exactamente 7.600 soluciones habitacionales. De estas entregadas son 5.139 viviendas y más de 2.600 tres lotes de terrenos entregados. Entonces, estamos pero muy contentos realmente. Estas soluciones habitacionales vienen a cambiar la vida de la familia a lo inmediato. También es uno de los proyectos más queridos que tiene la familia, lo que es la construcción de esta vivienda. Nosotros acabamos de entregar, ¿verdad? De 100 a 100 vamos entregando viviendas que ya tenemos nosotros programadas. Y las familias, pues, nos muestran esa gratitud y te dicen primeramente a Dios y a nuestro buen gobierno cómo nos van acompañando en cada una de estas solicitudes es que nosotros tenemos familias que se arrodillan dándole, gracias a Dios, proyectos que no existían en otros momentos y que ahora es una realidad, es más, inexistente a nivel regional y de Latinoamérica también. Entonces, somos punteros en muchos proyectos. Sí, así es. En muchos proyectos y programas de bienestar, seguridad de la familia. Dignificando realmente que es el propósito principal de nuestro buen gobierno. Bueno, esto uno ve en el escenario de la acción que hace la alcaldía de Managua una gran cantidad de proyectos en diversas modalidades, pero esto obedece también a la eficacia de la ejecución presupuestaria que tienen que hacer y ahí ya estamos a finales de año prácticamente. Así es, nosotros para este año tenemos 549 proyectos. Nosotros hasta el momento llegamos a una ejecución muy buena del 54% y avanzando. Realmente nosotros no detenemos. Son muchos componentes, pero los atendemos de forma simultánea. Tenemos un equipo altamente eficiente y comprometido sobre todo al servicio de la población. Bueno, reinita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, agradeciéndote a vos. Bueno, igual que todos ustedes que tuvieron la oportunidad de ver ese avance de la arteria principal, de lo que va a dominar nuestra capital, uno se queda impresionado y definitivamente hay que darle seguimiento porque esto va a transformar totalmente nuestra capital. Esto va a ser una dimensión y a partir de ahí, ¿quién sabe qué magia más va a surgir? Así es, los sueños son maravillosos y esperamos seguir avanzando realmente porque hay un compromiso, pero también aquí en la familia es que nos dan la pauta realmente porque las familias quieren más, quieren seguir avanzando en más viviendas, más calles. Entonces nosotros estamos comprometidos a seguir sirviéndole. Muchas gracias, reinita. A usted, amigo televidente, por su atención será hasta mañana si Dios así nos lo permite.